Desde el 29 de abril en Suecia se realizará el próximo mundial de tenis de mesa donde Chile buscará mantenerse en la segunda categoría de la disciplina deportiva. Para la oportunidad y producto de los buenos resultados obtenidos en Colombia por la selección nacional, es que la Federación de Tenis de Mesa de Chile nominó como director técnico de la selección adulta de varones al angelino Alex Luna, quien por tercera vez es llamado a participar de una selección nacional, pero que por primera vez tiene la responsabilidad de dirigir a la selección adulta. La nominación del destacado director técnico angelino viene a cambiar un poco la historia del tenis de mesa nacional, ya que es la primera vez que la Federación entrega esta responsabilidad a manos de un técnico de regiones, lo que significa un importante logro no tan solo para la carrera de Luna, sino que además para la región de la provincia. Yo pertenezco al club San Gabriel de Los Ángeles, donde estamos trabajando junto a Roberto Morales, que es parte del equipo técnico, y también tengo una escuela particular, que es en mi casa, donde trabajamos con algunos alumnos, Martín Sanzana, Martín Peña, Matías Novoa, Millaray Obando, José Luis Díaz, son algunos de los chicos que trabajan conmigo en forma particular. Mira, bueno, mi nominación viene del año pasado, cuando me nominaron como técnico para acompañar a Colombia, a Cartagena de Indias, donde se hizo una muy buena participación, donde Chile clasificó para el mundial que se realiza ahora entre el 29 de abril y el 6 de mayo en Suecia. En lo personal, contento porque entiendo que la evaluación de mi trabajo fue positiva, y eso hizo que nuevamente me nominaran para esta nueva cita, que es una cita mundial, que es algo que no es menor. Bueno, Chile hace dos años atrás, en Malasia, logró subir a la segunda categoría mundial, y lo que se pretende en esta ocasión es mantenernos en esa categoría, que es bastante difícil. Nos tocó un grupo muy fuerte, donde está Canadá, Ucrania, Tailandia, y en Canadá, por ejemplo, juegan algunos asiáticos. Entonces, va a estar bastante difícil, pero la tarea es tratar de mantenernos en la segunda división, tanto en damas como en varones. Sí, bueno, hay un equipo técnico que está compuesto por Marcos Núñez, que es el técnico general, digamos, José Luis Urrutia, que va a cargo de las mujeres, y en mi caso, que voy a trabajar con los varones. La verdad es que, mira, si vamos a la historia del tenis de mesa chileno, entiendo que es la primera vez que se nomina, y en mi caso, tres nominaciones seguidas, como técnico para la selección adulta. En las selecciones menores hay muchos técnicos que han participado en diferentes procesos, pero en el caso mío, digamos, claro, como tú dices, hay que destacar, es la primera vez que se nomina un técnico de regiones. Creo que también influye mucho el trabajo que se ha hecho en todos estos años. La federación me conoce muy de cerca lo que se ha hecho. El hecho también de trabajar con Felipe Olivares, que es el número uno de Chile, son cosas que van sumando y que han hecho que se haya llevado a cabo esta nominación. Sumado al técnico angelino Alex Luna, la selección nacional contará con las principales figuras nacionales de la disciplina, donde se destaca la participación del angelino Felipe Olivares, quien hoy es el número uno del tenis de mesa nacional. Bueno, Felipe Olivares, angelino conocido por todos, él está jugando en República Checa con Gustavo Gómez, ellos pertenecen a un club, también está afuera Juan La Madrid, el cuarto jugador es Manuel Moya, que él es el único que está en Chile todavía, también ha estado en el extranjero muchas veces, y también hay otros jugadores como Alfonso Olave, que están jugando en el extranjero, y que van alternando en la selección. Estos jugadores participan de un proceso selectivo, que se hace a principios de año, que lo organiza la federación, y bueno, en este año participamos con Felipe en este proceso, y yo fui a dirigir a Felipe como mi jugador, y bueno, él salió primero en esta preselección que se hace para los jugadores. Se juega por equipo, se juegan individuales, se juegan dobles, es un tema bastante estratégico, porque el sistema, el jugador número uno no puede jugar dobles, entonces a veces tú te encuentras con decisiones técnicas que son muy importantes, porque el otro equipo puede renunciar a uno de esos puntos, y poner su jugador más débil como número uno, entonces es donde ahí juega mucho la estrategia en este tema. Bueno, quisiera destacar que, dar los agradecimientos a mi club, al Club San Gabriel, que siempre me ha estado apoyando, a través de su presidenta, Loreto Jerez, agradecer a Roberto Morales, que en este proceso, y en varios procesos ha estado siempre apoyándome, y a los medios de comunicación también, que han estado también apoyándonos, a la Municipalidad de Los Ángeles, que financió al 100% mi viaje el año pasado a Colombia, y en esta oportunidad también nos van a financiar con una parte para este viaje. Por su parte, el profesor de la Escuela de Tenis de Mesa de la Oficina de Deportes de la Municipalidad de Los Ángeles, Roberto Morales, quien cuenta con la experiencia de haber participado en procesos anteriores de la selección de tenis de mesa, manifestó su apoyo a Alex Luna e indicó la relevancia de participar en una cita mundial. Él tiene la humildad suficiente, y el profesionalismo suficiente para poder trabajar, hemos estado conversando desde su nominación, casi en forma diaria, porque en el fondo, si va él es como que igual fuera yo, me siento en el mismo asunto, aprovechar cada minuto, aprovechar cada instancia, es un verdadero lujo estar en un mundial, más aún dirigiendo, yo creo que el consejo lo tiene clarito, que es que atesore estos momentos que son importantes, y que yo sé que después van a ser traspasados a los niños de Los Ángeles, porque hay una generosidad tanto de él como de Felipe Olivares, y de toda la selección chilena, a los cuales aprovecho a través de ustedes, enviarle un saludo a todos y que les vaya lo más bien. El único consejo es que lo aproveche al máximo, y él ha sabido, como te digo, asesorarse, apoyarse a las personas que realmente valoran lo que significa esta nominación.